Hola amigos de Persiguiendo un Sueño, pues seguimos en el evento de Robles Promotions aquí en la arena, José Sulaimán en Monterrey, prácticamente ya la casa de Robles Promotions y bueno, nos encontramos con un lucharzazo, D&T, es un gusto haberte tenido aquí. Un gusto para mí regresar a Monterrey y a la Sulaimán, un gusto, la gente me recibió súper bien y felicitando al camarón por su aniversario y qué más, tan gusto, tan gustoso de ver a toda mi gente reunida en una sola plaza. Oye D&T, ¿ahora la rivalidad que se quiere hacer con Mesías? ¿Mesías? ¿Ya regresó? ¿Todavía vive? Mesías, primero voy a pedir permiso a tu casa triple A porque regresaste llorando como las perras que eres. Pero aquí en El Independiente te espero cabrón, a ver si tienes los huevos para enfrentar a un peso completo de verdad, cabrón. Oye D&T, ya para cerrar, ¿qué viene para ti? ¿Qué viene para mí? Todo, todo viene para mí, pero yo lo que busco es la máscara de ese chillón de Blue Demon Jr., ¿lo has visto? Se me ha escondido todo México, Estados Unidos y el resto del mundo. Leyenda que va a ser leyenda ese cabrón. Yo le voy a quitar su máscara, es hijo de la chingada. Nada más que firme. Pues bueno, el reto para Blue Demon. No olvides seguir nuestra página de internet, persiguemedia.com, nuestras redes, arroba, persisports, Facebook, Twitter, Instagram, persisports, y las redes de DMT, obvio. El DMT, la joya más valiosa de la lucha libre.